... ...bueno aquí tenemos al presidente y al teniente alcalde de San Pedro Alcántara, Javier García... ...y bueno una noche espléndida ¿no? para celebrar esta edición ¿no? ...de este festival flamenco de San Pedro Alcántara... ...Javier buenas noches... ...una noche espléndida, de verdad un espectáculo maravilloso... ...yo de aquí quiero felicitar a la Junta Directiva de la Peña Flamenco de San Pedro... ...porque realmente hacen un trabajo magnífico... ...y yo creo que el fruto y el resultado lo estamos viendo esta noche... ...en un marco incomparable como el Alcolera, el Centro Cultural del Ingenio... ...yo creo que ha sido un acierto el que... ...porque yo creo que para los artistas realmente contar con unas condiciones... ...que realmente puedan desarrollar su arte... ...y como decía anteriormente destacar el hecho de... ...todo lo que hacen por el flamenco que es parte de la cultura andaluza... ...yo de aquí quiero felicitar a su presidente... ...quiero felicitar a la Junta Directiva... ...y animarles y decirles que van a contar... ...con la colaboración de la Tenencia de Alcaldía de San Pedro... ...el Centro de Marbella... ...no sólo para el Festival Flamenco... ...sino todo el año en cualquiera de las actividades que realicen... ...porque realmente se lo merecen... ...y yo creo que es una asociación cultural... ...muy importante ya no sólo en San Pedro... ...sino yo creo que en todo el municipio... ...porque hace una labor encomiable. Bueno Juan, ¿cómo se está desarrollando la noche, la velada? Pues fantástico, como se espera siempre, ¿no? ...que sea, ¿no? Un día especial, un sitio especial... ...la gente contenta porque ya hemos escuchado por ahí, ¿no? ...los comentarios de que incluso mejor que en el colegio... ...porque incluso el artista, como ha dicho don Javier... ...el artista y el público en general lo agradece, ¿no? ...el silencio, la comodidad, aire acondicionado... ...y el bar aparten... ...que para el bar siempre hay tiempo, ¿verdad? ...pero vamos, lo fundamental es que... ...se consigue lo que se quiere cuando se trabaja... ...y 100% contento porque están respondiendo los artistas... ...el público contento que es la finalidad nuestra... ...es escuchar flamenco y mejor que se escucha aquí en la azucarera... ...alcolera, imposible que se escuche mejor. Bueno, quedan ahora los grandes porque viniste a la tele... ...y aunque todos son grandes, como lo anunciaste... ...pero nos queda Jerez sano, que va a dar mucho que hablar, ¿no? Bueno, sí, yo, mi cantador, de los que me gustan a mí... ...que mueve, que llega acá, un asido rubito de paraca... ...acaba de cantar, ¿no? También hemos tenido a Pepe Lara, el nuestro de siempre... ...el compadre Jerez que ha sido muy bonito... ...nuevo, no es lo que yo esperaba realmente... ...yo esperaba más movimiento en el escenario... ...pero yo le dije a su representante que trajese... ...algo distinto, ¿no? ...que fuera más... ...más a lo que hemos escuchado, ¿no? Aunque yo esperaba un poquito más de baile, ¿no? Pero vamos, contento porque a la gente le ha gustado... ...la gente está contenta... ...como digo, Rubito de Parra ha terminado... ...que ha sido un éxito... ...en sus líneas... ...y nos queda la segunda parte que ahora será... ...Vicente Soto del Sordera... ...con el guitarrista Vicente Santiago... ...y por supuesto, el colofón... ...Antonia Contreras y Juan Ramón Caro... ...que es un fenómeno... ...pa hincharse, pa hincharse de escuchar flamenco... ...pero Javier, ¿a ti qué palo te gusta más el flamenco? Bueno, a mí un poquito de todo... ...es decir, yo... ...es decir, estoy intentando iniciarme... ...pero realmente... ...yo luego conozco al maestro a Pepe... ...conozco a la paña flamenca de Marbella... ...y realmente... ...mi compañera Carmen Díaz... ...que es socia, espero ser socio pronto... ...y poco a poco ir implicándome... ...a mi mujer le gusta mucho más... ...pero yo de verdad hoy... ...la verdad es que te pones los vellos de puntas... ...porque realmente en momentos... ...sobre todo porque sale del corazón... ...no sale... ...sale de dentro y eso es muy importante... ...y además, parte de la cultura... ...como decía anteriormente, parte de la cultura andaluza... ...y yo creo que ahí tenemos que estar... ...apoyando y disfrutándolo. El flamenco acerca... ...sí, sí, sí... ...el flamenco marca cercanía, cariño... ...conoce gente... ...y los que lo venden de fuera como solamente un espectáculo... ...luego descubren que hay algo más... ...que hay ahí la parte humana... ...que es lo que realmente tenemos que buscar ¿no?... ...además del arte, del cante, del flamenco... ...hay que escuchar esa cercanía... ...escuchar... ...entre amigos... ...se disfruta, se disfruta cuando se van conociendo a... ...y a la gente que va conociendo el flamenco... ...aprende también a querer a la gente del flamenco... ...al flamenco y a la gente del flamenco... ...que es lo importante... ...y vamos a estar en esa línea... ...enhorabuena... ...agraberto mucho a don Javier que esté aquí... ...y la ayuda que me ha prometido... ...que haré uso de esa promesa... ...claro, por supuesto... ...ya te lo he hecho atrás... ...y así además está grabado... ...gracias, enhorabuena... ...muchas gracias, a ustedes... ...bueno la verdad es que tenemos... ...nos encontramos aquí en familia, entre amigos... ...y es una persona entrañable... ...que nosotros siempre que venimos a la peña... ...siempre está con nosotros... ...siempre nos puntualiza alguna cosita... ...nos enseña... ...y aprendo con ellos la verdad... ...porque son de los grandes... ...y que conocedores... ...del mundo flamenco... ...y usted es uno de ellos... ...así que de verdad... ...tenía que poner el micro una vez más ¿no?... ...hombre, el flamenco pues es una cosa que nacía... ...verdad, eso... ...el flamenco, el que canta flamenco... ...es porque Dios se lo ha dado... ...porque eso se nace, eso se nace... ...hombre, tenemos la... ...hay una práctica y después tenemos... ...por ejemplo como nosotros ahora mismo... ...en la peña flamenca tenemos a Pepe Ortega... ...eh... ...tenemos nuestra escuela... ...y es el que nos va educando... ...como se cante, como no se cante... ...pero que cante flamenco eso... ...es nacido... ...¿cómo está viendo, cómo se está desarrollando... ...esta edición de efectiva flamenco de San Pedro?... ...muy bonita, muy bien... ...muy bien, y es que había un cambio... ...lo están dando todos los artistas ahí en el escenario... ...muy bonito, muy bonito... ...ahora mismo acaba de cantar Rubito de Paralo... ...a eso, precioso... ...y después pues tenemos una joya... ...porque yo esto no lo había visto nunca... ...el teatro que tenemos aquí... ...esto es una maravilla... ...esto es un lujo tener esto... ...entonces esto hay que aprovecharlo... ...la gente está encantada... ...está encantada, bueno yo estoy encantado... ...yo es la primera vez que he venido aquí... ...a pesar de que llevo ya... ...60 años viviendo en San Pedro... ...y yo nunca había visto lo de esta noche... ...y esto es una joya aquí... ...esto es precioso... ...esto es una categoría lo que tenemos nosotros... ...aquí en San Pedro... ...¿y a ti cuál es el palo que te gusta encima del flamenco?... ...¿qué te gusta...? ...hombre, yo lo mío... ...del palo del flamenco me gusta todo... ...de hecho lo canto todo... ...¿verdad?... ...pero lo mío está por Rafael Farina... ...yo Rafael Farina... ...¿con estribillilla, alguna cosita ahí... ...yo ahora mismo, ahora mismo no me atrevo... ...no me atrevo, Elena... ...tú sabes que nosotros dos... ...que nosotros dos tenemos un proyectito hecho... ...¿te acuerdas que te dije que íbamos ahí al estudio... ...vamos a hacer unas cositas... ...y entonces ese día sí... ...ese día yo te voy a hablar del maestro... ...de Farina... ...de los empiezos que estuvo este hombre con... ...con Concha Piqué, ¿verdad?... ...y entonces... ...yo te voy a hacer todo lo que tú quieras... ...de Rafael Farina... ...todo lo que tú quieras... ...no, no, todo lo que tú quieras... ...todo lo que tú quieras... ...venga Elena... ...me alegro mucho de verte... ...me alegro mucho de verte... ...época difícil... ...pero buena para el mundo del flamenco... ...y para la discusión del mismo... ...esta noche... ...pues nos trae aquí... ...con las palmas del Cheri y el Cepa Núñez... ...y también la guitarra de Vicente Santiago... ...les hablo de Vicente Soto Mbarea... ...es Vicente Soto... ...el Sordero... ...empezamos... ...bueno señores... ...buena noche a todos... ...quiero dar las gracias... ...por vuestra asistencia... ...y... ...ya sea un ratito aquí por ustedes... ...y poder aportar... ...lo que yo tengo dentro de mí... ...con mucho cariño para todos ustedes... ...voy a ser los cantos primitivos de Franco... ...por ustedes... ...y... ...y... ... ¡Gracias! 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 ¿Ilá? La alma se ha caído en el barrio de mi alma. La alma se ha caído en el barrio de mi alma. La alma se ha caído en el barrio de mi alma. La alma se ha caído en el barrio de mi alma. La alma se ha caído en el barrio de mi alma. La alma se ha caído en el barrio de mi alma. La alma se ha caído en el barrio de mi alma. La alma se ha caído en el barrio de mi alma. La alma se ha caído en el barrio de mi alma. La alma se ha caído en el barrio de mi alma. La alma se ha caído en el barrio de mi alma. Y ya y ya y me cambia de oro por plata Y la plata perdió su brillo Cambiátelo por plata Y cambiate la nosa cura por una mañana clara y a revocarme, y a revocarme a revocarme, a revocarme y en un carro de medio que te da lo que yo te de a caminar a revocarme, a revocarme, a revocarme a revocarme, a revocarme a revocarme, a revocarme, a revocarme el canto de la romera en tu campaña que no lo hay romera la mía bonita 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 ¡Vamos, vamos! ¡Ay, que te quiero! ¡Ay, que te quiero! Y en tu marido, que mira tu corazón mío, yo que te quiero. ¡Vale! 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 ¡Gracias! 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 que pasaba que fatiga que fatiga que fatiguita grande sola que pasaba porque pidiendo porque pidiendo que con pena lloraba la mare mi ha armado que fatiga que fatiga que fatiga e fatiga como no e y sí ¡Gracias! 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 Nació en la calle nueva Nació en la calle nueva Soy gitano de rey y lideres de las fronteras y no me venga 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 y no me venga